¡Hola a todos y a todas! Una vez hemos aprendido en la lección anterior cómo abrir e importar archivos de audio al espacio de trabajo de Audacity, el orden lógico de las cosas nos dice que lo primero que debemos hacer es escucharlos antes de ponernos a trabajar en su edición. En esta lección dividida en dos vídeos veremos las opciones que nos brinda Audacity tanto para reproducir los archivos abiertos como para grabar nuevos fragmentos de audio. Seguramente todos conozcamos el significado de los iconos de la barra de reproducción de Audacity, pues son los infinitamente conocidos botones de pausa, reproducir, detener y grabar. Sin embargo, cuando estamos editando en Audacity nuestros archivos de sonido es muy común que tengamos que escuchar infinidad de veces los diferentes fragmentos hasta que las ediciones que hagamos estén a nuestro gusto. Aunque si bien podemos utilizar los conocidos controles de reproducción de Audacity, tenemos otra serie de herramientas que nos permitirán simplificar bastante nuestro trabajo cuando necesitemos escuchar determinados fragmentos en varias ocasiones hasta que queden a nuestro gusto. Vamos a ver todas las opciones disponibles en Audacity. La primera opción de ellas sería la opción de reproducir, o sea, el triángulo o verde. Si pulsamos en Reproducir, se inicia la reproducción de audio desde el comienzo de la pista. En caso de que tengamos situado el cursor en algún punto de la pista de audio, se iniciará la reproducción desde dicho punto. Por ejemplo, si no tenemos seleccionado ningún punto, lo que va a hacer es, por ejemplo, si abro un archivo nuevo con un archivo de audio cualquiera, este por ejemplo, vemos que al pulsar Reproducir, se inicia desde el principio porque no tenía ningún punto seleccionado previamente. Bien, si pulsamos la tecla Shift, vemos que aparecerá el icono de Reproducción en Bucle. Si lo pulsamos, Audacity reproducirá la pista o fragmento seleccionado en Bucle. Para ello, por ejemplo, si selecciono este trocito, pulso Shift y selecciono el icono, estaremos escuchando. Y cuando llegue al final de esta región seleccionada, volverá nuevamente a la tecla. Hasta que pulsemos la siguiente tecla, que es la tecla de Stop, que detiene la reproducción en curso, incluso aunque estemos con el audio pausado. Vamos a volver a iniciar aquí la reproducción y el siguiente control sería el control de pausa. Pulsamos pausa y se detiene la reproducción y si lo volvemos a pulsar, se reanuda en el mismo punto. El siguiente botón que tenemos es el de saltar al inicio. Con la reproducción parada, lo que hace es colocar el cursor al inicio del proyecto. Pulsamos y vemos que el cursor se ha colocado aquí, al inicio del proyecto. Si combinamos este botón con la tecla Shift nuevamente, nos creará una región desde el punto donde esté el cursor hasta el inicio del proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí el cursor. Pulsamos la tecla Shift y pulsamos el botón de saltar al inicio. Entonces, lo que hace Audacity es dejarnos seleccionada esta región de la pista de audio, que ahora podemos utilizarla para reproducirlo a una sola vez o para reproducirlo en bucle. Lo mismo ocurre con el botón de saltar hasta el final. Si lo pulsamos, nos lleva la reproducción hasta el final de la pista. O si tenemos el cursor, por ejemplo, aquí en el medio y lo pulsamos combinado con la tecla Shift, nos marcaría la siguiente región. Dado que al detener la reproducción, el cursor siempre vuelve a su punto inicial. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, iniciamos la reproducción desde aquí. Pulsamos Stop y volvemos a pulsar Play. El cursor siempre vuelve al mismo sitio. Es posible que al trabajar necesitemos reproducir un fragmento para ajustar algo y a continuación continuar reproduciendo desde el mismo punto donde nos hemos detenido. Para ello, podemos colocar el cursor haciendo clic en el punto desde el que queremos iniciar, pero posiblemente nos sea mucho más útil utilizar la tecla X para detener la reproducción. Entonces, pulsamos X e iniciamos la reproducción con la tecla X. Ahora pulsamos nuevamente y se detiene la reproducción. Si volvemos a pulsar, en lugar de iniciarla desde el punto anterior, vemos que se inicia desde el punto en el que hemos parado por última vez. Si no queremos acordarnos de este atajo de teclado, podemos ir al menú Control, Reproducir y Reproducir, Detener y Establecer Cursor. Pulsamos Control, Reproducir, Detener y Establecer Cursor. Lo que pasa es que es mucho más complicado hacerlo de esta forma. Por tanto, os recomiendo que memoricéis con la opción X o la opción Espacio, que es para iniciar la reproducción y detenerla de forma habitual. Si necesitamos colocar el cursor en determinados puntos estratégicos para comenzar la reproducción, Audacity nos brindará una serie de opciones de colocación del cursor desde el menú Control, Cursor A. En el que, según la opción que escojamos, nos colocará el cursor en uno de los siguientes puntos. Por ejemplo, al inicio de la selección, al final de la selección, al inicio de la pista, al final de la pista, límites del bloque anterior o siguiente, inicio o fin del proyecto. Así, por ejemplo, si queremos ir al inicio de la pista, pulsamos y nos coloca al inicio de la pista. Si, por ejemplo, estamos trabajando en esta segunda pista y tenemos aquí el cursor colocado y queremos ir justo al inicio del siguiente bloque, Control, Cursor A, límite del bloque siguiente. Nos lo coloca justo al inicio de este bloque. En el caso de que querramos ir al final del bloque anterior, pulsamos Control, Cursor, límite del bloque anterior. Esto es una forma de colocar el cursor exactamente en puntos estratégicos para poder iniciar la reproducción de una forma más sencilla. Con todas estas opciones, a la vez que con las herramientas de selección de regiones y recorto de límites que veremos en las siguientes opciones, vamos a poder resaltar partes del proyecto para reproducir, aunque también siempre podemos hacerlo arrastrando y soltando el ratón sobre la zona de la pista que deseemos resaltar para posteriormente reproducir. Gracias. 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 Gracias.